Este es un día importante, niños, porque estamos tianguiseando juntos por primera vez en muchos años. Cuando eran chiquitos, Raza y yo fuimos a tianguisear. Es más, hasta Raza leyó cartas en alguna ocasión en el tianguis, ¿verdad? No, sí, creo que sí, no me acuerdo. Todavía no sabías. ¿Todavía no sabías? Hoy no vamos a leer cartas, vamos a vender videos y cositas. Pero esto marca el primer, la primera vez que vamos al tianguis. ¿Quieres checar por controles si juegas el Wii? Sí. Claro, mamá. Con todos los grandes billetes que traemos. No, pero sí que puedes checar. Sí, ahí en tianguis checamos lo que quieras. En fin. En el tianguis van a tener unos baratones. No sé, habrá que ver. Unos chapas. Habrá que ver, habrá que ver. Yo te digo que estaba viendo la noche, estaba viendo videos de dinosaurios en pelea. Y me salió uno de que decía cómo tener juegos gratis para el Wii. Y le piqué. Y me quedé dormido. Ah. Se fue a dormir a las seis de la mañana. No, a las cuatro y desperté a las seis. Es que te querías despertar a las cinco y dije, solo voy a acostarme y no me quiero dormir. No te duermas. Yo lo que te dije. La estrategia equivocada, niña. No, ¿te acuerdas que te desperté a las cuatro de la mañana y dije, me voy a acostar nomás, ¿me das cobija? Y luego dije, no me voy a dormir. Sí, 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 me acuerdo. Acá de este lado, a la derecha. Me da igual el que quiera usted, lo que sea más cómodo, pues usted. Aunque estemos en el mero tianguis, todo está bueno. Porque todavía no tenemos lugar. ¿Y cómo vamos a poner esto en la mesa? No, vas a ver lo que vamos a hacer. No va a ser en la mesa, va a ser en el suelo. ¿Y la mesa para qué va a ser? No traemos una mesa. Ah, ¿para nosotros? Para tomar café y a lo mejor algunas cosas específicas de más. Y dices que no hay dinero. ¿Por qué vamos a ganar dinero? Todo el punto de ir al tianguis, me han de extraer. Y me voy a ganar mi 40, digo, 20% y a 40. Bueno, Ranza quería platicar sobre eso, ¿no? Creo que es mejor que no ganemos solo lo que vendemos. No solo de lo que vendemos, sino que tengamos todo su sueldo justo, igual. ¿Y si no sale nada de dinero? Pues tendemos cero todos. Y si sale un peso, 50. Bueno, entonces, sueldo mínimo de 20 pesos cada uno, para que puedan hacer sus chucherías. Y 20% de todo lo que ganemos. O sea, de lo que cada uno venda, pues. Y les voy a dar amplio chance, bastante chance de vender ustedes solitos, en lo que yo voy a organizar cosas. ¿A qué? ¿Ah? ¿A qué? ¿A dónde vas a ir? Al tenis. La entrada del tenis, aquí atrás. ¿No? O sea, la mayoría de la mercancía, mira. La mayoría de la gente ya tiene sus puestos muy establecidos. Entonces, nosotros vamos a lo que se llama un puesto pirata. Qué típico. Entonces, hay que buscar un espacio donde alguien no apareció o no vino hoy. Y hay que hablar con uno que se llama Fausto. Ay, güey. ¿Estás bien? Para poder saber dónde nos vamos a poner. Pero ahorita encontramos un lugar, no te preocupes. No me quedo en el taxi. No, chiquito, tú te vas a cagar con uno acá. Ahorita vamos a bajar todo lo del taxi. Y a... Combi. Un punto. ¿Aquí? Yo llevo dos. ¿Tú llevas dos hoy? Y un azul. ¿Esta mañana? ¿Eh? ¿Esta mañana? ¿Cuál es azul? Una que está cerca de la tienda de Alejandro. Oh. Estaba más lejos. ¿Cómo la viste a ver? Sí, la vi, ¿verdad, tío? ¿Qué te dije, Combi? Cuando fuimos a tirarle. Aquí podemos descargar, niños. Y luego yo encuentro el espacio y movemos las cosas para...